Yo llegué a conocer Drones porque iban a organizar un evento y estaban buscando gente que les ayudase, voluntarios para organizar el evento. Y nos llegó un correo de si queríamos ayudar y tal, y ahí acabamos. Fue para echar una mano a los compañeros de un año más, básicamente. Drones es una organización que surge en torno al desarrollo de la tecnología Drones como tal y que busca sobre todo difundir en la comunidad universitaria, tanto de la UPV como del resto de España, de todo el uso de esta tecnología por medio de organización de eventos, cursos, talleres, competiciones, obviamente, con carreras de drones. Sí, es como darle un poco a conocer, que al final es como un campo así muy emergente y realmente es muy interesante que el resto de alumnos, no solo de, bueno, nos tragará nuestro caso porque estamos en ingeniería espacial, que no se cierre mucho el campo a los electrónicos, a los aeronáuticos, que realmente es una cosa mucho más abierta de cualquier alumno, sea del campo que sea, como hobby, puede introducirse en esta temática. Drones cuenta con el apoyo de muchas escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia, entre ellas la escuela de diseño, la de Teleco, que nos ha ayudado muchísimo con el tema de reducción de interferencias en el pabellón, sobre todo al ser un sitio cerrado, y sistemas de comunicación entre los drones y las emisoras. Y bueno, el Instituto de Fabricación también. El IDF nos ha proporcionado un lugar y tal donde trabajar. Y también tenemos patrocinadores externos que nos dejan cosas a la hora de organizar la competición, por ejemplo, las redes y tal, contamos con patrocinadores de fuera de la universidad. Hay que hacerlo compatible con las claves porque es aplicar lo que estamos aprendiendo un poco en las aulas a un caso real y práctico. Pero no quita mucho tiempo. O sea, depende también de lo que tú le quieras dedicar. Tampoco buscamos gente que se dedique al 100%. Única y exclusivamente a esto, que entendemos que, claro... Cada uno que aporte lo que pueda y ya está. Aunque detrás tiene mucha ciencia y mucha historia, realmente, es una cosa que casi cualquier persona como hobby puede llegar a ello, digamos. O sea, montarte un drone como tal si te informas un poquito y demás. Yo creo que cada uno en su casa es muy sencillo. Tienen muchísimas aplicaciones, tanto a nivel industrial, de vigilancia, que es mucho más barato. Por ejemplo, un ayuntamiento que busca vigilar los campos y tal, en vez de alquilar un helicóptero, que cuesta muchísimo dinero, puede alquilar un drone, que es mucho más barato, y eso que se ahorra, y al final cumple la misma función. Un drone tiene que ser ciertamente aerodinámico, aunque al final no es lo que influye principalmente, pero sobre todo ligero. Ligero, sobre todo en un drone de carreras. Es decir, a no ser de que busques una carga de pago, por ejemplo, en televisión, que tenga que llevar cámaras y tal. Sí, pero en el campo en el que estamos nosotros, que principalmente son los drones de carreras, pues que tenga mucha potencia y poco peso, sobre todo, para poder ir más rápido, básicamente. En lo que llevamos trabajando con drones y tal, hemos logrado alcanzar, pues entre 80 y 90 kilómetros por hora, en las carreras que hemos hecho en el pabellón. Bueno, igualmente hacemos también pruebas de potencia en banco de motores y demás, para estudiar cómo funcionan las palas, qué potencia le tenemos que meter, voltajes, en fin, un poco para ir haciendo pruebas para ver si podemos superar esos 80 o 90 kilómetros por hora que hemos alcanzado, pero bueno, estamos trabajando también en... es todo cosa de diseño. En una asociación así como Drones, lo que obtienes sobre todo es trabajo físico, o sea, prácticas que no consigues en las clases. Trastear, lo que viene siendo, vamos, coger de tus cables, tus cosillas, sí, sí. Soldar, que parece una tontería, pero nos ha costado soldar drones. Nos ha costado lo nuestro. Sí, y eso es práctica, tiene sobre todo... Además, hay muy buen ambiente de trabajo, todo el grupo, no sé, hay muy buen rollo. Porque además, no sé, hay alguno que no sabe hacer una cosa y entonces llega el otro, y es como, bueno, pues te echo una mano. Además, estábamos todos muy perdidos al principio, entonces pues era como que íbamos aprendiendo todos a la vez. Y al final el trabajo así en grupo, pues también ayuda bastante. Está muy bien en ese sentido porque no necesitas un conocimiento muy avanzado para entrar, y si no te sientes como que no pintas nada allí, sino que hemos empezado todos desde cero.